Más fuerte, ¿no? Bienvenido el consejero Johnny Giraldo, del municipio de Acacidas, que está interesado en lo que se está realizando aquí en esta localidad, que es la socialización de la política pública. Consejero, ¿qué ha podido captar y qué nos puede decir referente a este tema? Muy buenos días, gracias por la invitación. Nosotros en campaña abanderamos la propuesta de la formulación de la política pública deportiva para el municipio de Acacidas. Hoy, para mí, es muy grato saber que el departamento, en cabeza de la Asamblea Departamental, a través de una ordenanza, aprobó la política pública del departamento. Para todos los ciudadanos, una política es un plan de acción, con acciones, valga la redundancia, encaminadas y dirigidas a fortalecer el deporte en todos sus campos y en todos sus ámbitos. Creo y considero que esto va a ser muy importante para el desarrollo del municipio. En esta política pública se reconoce que el desarrollo del ser humano y de los ciudadanos va muy de la mano con el desarrollo deportivo y formativo. Realmente, para mí, es todo un gusto hacer parte de esto y vamos a tratar de, en el escenario en el que vamos a estar, impulsarlo con todo el trabajo, con todo el de nuevo, pero también con todo el cariño del mundo. Conselo, ustedes tienen un punto muy referente, que es tratar de hacer una política pública para el municipio y ojalá revivir el Instituto de Deportes. Sí, señor. Creo que nosotros cargamos con la responsabilidad de darle al municipio una organización en materia deportiva. No podemos seguir con pañitos de agua tibia, con decir, bueno, ¿qué hacemos en deporte? Tres instructores, pero no hay algo organizado, no hay algo estructurado, no hay un plan de acción con pasos encaminados donde se integren las disciplinas y tengan recursos de manera exclusiva y de manera específica para impulsar y ayudar al aprovechamiento del tiempo libre, del tiempo ocio. Aprendí algo muy importante y es que las sociedades se evalúan de acuerdo a cómo invierten el tiempo libre. Entonces, tenemos que empezar a transformar la sociedad a través del deporte. Es importante mantener ocupada a la niñez y a la juventud, no solamente en el deporte, sino también en las actividades físicas, lúdicas. Yo creo que este es un buen punto de comienzo porque Acacias es una potencia deportiva de nuestro departamento. Sí, claro. Acacias tiene grandes talentos. Acacias tiene jóvenes, niños y adultos con muchas capacidades deportivas y físicas y nosotros como líderes de este municipio que vamos a hacerlo tenemos el compromiso de poder ayudar a potencializar todo eso y considero que tenemos que hacerlo en equipo. Por eso invito a todos los ciudadanos a que hagan partícipes de este ejercicio de la política pública del departamento y a que nos ayuden a construirla, a que ayudemos a rescatar a nuestros niños y a nuestros jóvenes del ocio, de los vicios y mejor encaminemos toda esa energía y todas esas potencialidades en cosas que nos ayuden a crecer y a construir una mejor sociedad. Con ser muy amable por ese mensaje, esperamos que el deporte siga adelante de la mano con ustedes. Claro que sí, lo vamos a hacer con todo el cariño del mundo, con todo el compromiso y vamos a dar nuestro mayor esfuerzo para ayudar a construir una sociedad mejor, una sociedad donde podamos aprovechar el tiempo libre a través del deporte como herramienta de transformación social. Bueno, nuestro invitado es el director de deportes del municipio de Acacias, el popular Chavito Hernán Roldán, el profe Roldán. Bueno, profe, como siempre usted comprometido con el deporte de nuestro departamento, ¿no? Sí, acá cumpliendo con la labor desde el área de deportes de nuestro municipio de Acacias, en esta socialización de la política pública, como Eje Central aquí, Acacias y todo el sector del Alto Ariari, ya veámoslo así, lo que es Cubarral, Castilla, que tenía que también estar Guamal, y todos los municipios que están acá invitados, y pues cumpliéndole acá esta tarea que nos encaminó, nos encomendó, perdón, el IDERMETA, para la socialización de este importante tema, que es la política pública, porque es el que traza el norte hacia el desarrollo del deporte, la recreación, el manejo del tiempo libre en nuestro departamento. Nuestro municipio no tiene una política pública, la debemos implementar, como lo decía el concejal Eleto Yoni, que fue una persona que estuvo, está interesada, que se acompaña, fue a averiguar sobre el tema. Entonces, qué importante que se puedan hacer. Ya tiene un lineamiento, unos seguimientos, pues Acacias puede implementar una política pública municipal que le apunte a todos los temas referentes al deporte. Aquí no es decir, es que hacemos deporte, sino para qué, el cómo, el por qué, y hacia dónde vamos a apuntarle. Entonces, eso es lo importante, esos espacios académicos son muy importantes y que van de la mano para que encaminemos y hagamos nuestra actividad física, nuestro deporte y nuestra educación física como una herramienta para construir la mejor sociedad. Los dirigentes de nuestro departamento están preocupados, es por la capacitación. Dice, hombre, sí, muy interesante que haya salido la política pública, pero necesitamos que realmente nos den una muy buena inducción para poder manejar todos estos temas. Sí, no, ahí estamos. Y el objetivo es que desde Ibermeta esos espacios se cumplan, que la gente es renuente a venir a esto, pero que desde los espacios académicos la gente se interese. Y si la política pública es bien manejada, es bien adoptada en el departamento, que se acabe un poquito el manejo burocrático, que de pronto es lo que se ha dado, que desde el Ibermeta, que de pronto acabar un poquito ese cuento, vamos, vamos, la verdad, a que las acciones deportivas mejoren. Ibermeta ha mejorado muchísimo, pero entonces que le apuntemos a todo, a encaminar una sola ruta, que es la que está buscando el Ibermeta y la gobernación para que los municipios adopten esa política pública y la apuntemos para que el departamento del Meta pues sea una potencia también del deporte a nivel nacional. En todos los municipios hay necesidades, pero yo veo que en este sector, Acacias, Castilla, Guabal, contamos con muy buenos escenarios, incluso Cubarral. ¿Qué les falta? No, aquí la parte de escenarios está bien. Es más crear la cultura, crear, generar ese manejo de la comunidad que se apasione y que se comprometa con el sector deporte. Y creería que era lo fundamental, pero el resto es saber aprovechar esos espacios, saber aprovechar todo lo que son los escenarios deportivos para que se pueda aplicar la parte deportiva de los municipios.